Por eso el público lo aplaude, entre lágrimas, ¡qué imagen! La manera más simbólica de un deportista de retirarse de las plataformas, de la vida deportiva, de levantamiento de pesas, y bueno, había tomado la decisión de retirarme en estos juegos porque... ¿Por qué te retiras a los 30 años? Ah, eso es algo que aquí sí me va a hacer lagrimear que un poquito. Ser deportista requiere de mucho sacrificio. Yo soy padre de dos hijas, mi primera hija la estuve a los 20 años. Por mi primera hija yo abandoné el deporte casi un año y medio, más o menos, porque cuando ella nació, o sea, no me importaba más otra cosa que estar con ella. Y yo decía, ah, sí, el otro mes entreno, y mentira, no entrenaba nunca. Lastimosamente me tuve que separar de su mamá porque... sentía que no había cumplido lo que yo quería en mi deporte. Pasó el tiempo y para Lima 2019 volví a ser padre. Pero ya teniendo la experiencia de que el deporte te quita demasiado tiempo. Yo me he perdido cumpleaños, he perdido a seres queridos muy importantes en mi vida. Y el tiempo que nunca me he perdonado es el haber pasado tiempo con mis hijas. Eso ha sido lo que más me ha marcado porque yo sé la carencia que es no pasar tiempo con ellas. Mi papá a mí me hizo falta muchísimo, muchísimo. Y a veces yo digo, yo hubiera cambiado todo, todo lo que llevo a hacer en mi deporte por haber estado con mi papá y mi mamá juntos. Todo, todo, absolutamente todo. Sin importar absolutamente nada. Yo le hubiera cambiado todo porque él le hubiera estado presente. Yo muchas veces salí a los parques y hasta ahora, no te voy a negar que me duele muchísimo. A veces yo voy a los parques y yo veo a las familias unidas que están con sus hijos comiendo helado, jugando en el parque. Y ahora que soy padre, ese sentimiento sale muchísimo más fuerte a flote. Con la mamá de mi hija, mi segundo compromiso, yo he tenido muchísimos problemas con eso porque porque yo siempre lo he visto así. O sea, yo les hago falta y ellos también han hecho mucha falta a mí, a pesar de que ellos siempre han sido el motivo más importante del por qué yo hago las cosas. De haberme sacrificado para que ellas estén bien, para que no les falte nada, porque no he querido que pasen las carencias que yo he tenido. Pero a veces me he olvidado que lo material a veces no es muy importante tampoco. O sea, sí hace falta, es necesario, pero no es lo más importante como dedicarle tiempo a la familia. Y eso es un sentimiento que a la larga te alcanza. Y otro de los motivos por los cuales me retiro es que las cosas aquí en la federación, desde el punto de vista técnico, no están bien. O sea, la capacidad técnica de aquí no está a la altura de lo que nosotros como deportistas necesitamos. Y entonces así es muy difícil trabajar. Es muy difícil trabajar sin proyectos, es muy difícil trabajar sin alguien que realmente le apasione lo que está haciendo. Y eso es una de las cosas que a mí me desanima, porque lo he conversado con varios compañeros y me han dicho absolutamente lo mismo. Y yo les correspondo el sentimiento porque muchos tienen meta de ser grandes. Todos, como te digo, todos queremos ganar, pero cuando no hay ese compromiso como tal, desde la parte técnica con el atleta, es muy difícil lograr eso. El deportista puede tener el talento, puede tener la habilidad, puede tener esa disciplina, pero si la parte técnica no está muy comprometida con él, es muy difícil avanzar así. Y entonces esa también ha sido una de las cosas que a mí me desalentó completamente, porque no he visto ese compromiso. Mucha gente me ha escrito por las redes sociales diciéndome nada, no te vayas, que aún tienes para dar mucho más. Ahora se vio reflejado en los Juegos Panamericanos. Y o sea, yo siento que puedo continuar, pero realmente es muy difícil. No poder, como te digo, por una parte lo familiar y por otra parte lo técnico. Porque si uno tuviera una muy buena dirigencia de una parte técnica que trabaja de pie, de la mano con el deportista, que está comprometido un ciento por ciento, creo que el resultado en nuestro país sería totalmente diferente. Yo llevo muchos años en este deporte y la verdad que me he dado cuenta y por los resultados que están ahí, porque son resultados de números, hemos perdido mucho, mucha identidad como selección. Nosotros históricamente hemos tenido resultados mundiales desde sub-17, que ahora no lo tenemos. Hemos tenido campeones panamericanos sub-17, campeones panamericanos juveniles, que ahora no lo tenemos. Podemos tener selección de menores y todo, pero no tenemos la talla. No tenemos la talla para llegar y decir, no, este puesto es de Perú. Y antes lo teníamos. Y entonces las cosas están haciendo mal. Solamente están sobrellevando las cosas porque fulano ganó una medalla. Y las cosas no son así, porque la parte técnica siempre tiene que ver que si un deportista camina, todos tienen que caminar. Si un deportista mejora, todos tienen que mejorar. O sea, está bien que uno no mejore, pero vamos a ver qué está pasando. Porque él no está caminando o la parte técnica que está haciendo algo mal o el atleta no se está cuidando, no está teniendo disciplina, no está cumpliendo con las cargas debidas para poder mejorar el resultado. Entonces ese tipo de cosas se están perdiendo aquí. Se están perdiendo muchísimo. Y para mí sí es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque en esa plataforma de ahí entrenó un chico que yo estoy seguro que en unos años si es que lo saben llevar, si es que lo saben cuidar, y si él también le pone más cabeza a eso, yo estoy seguro que él puede llegar a ser mejor que yo. Me preocupa el avance de todos. Yo amo mi deporte. Yo amo a mi país. Ahora en los Juegos Panamericanos estuve a punto de romperme el codo con tal de competir y salí a hacer mi última prueba así. Porque yo lo siento, yo lo vivo. Yo como le dije al entrenador, le digo, yo no estoy aquí solo por lo que a mí me pagan, sino por lo que yo vivo, lo que yo siento. Es muy diferente hacerlo por pasión y otro hacerlo porque, bueno, es mi trabajo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo siento que la pasión, el compromiso es lo que realmente falta aquí. Y no solamente adjudicarse a que una medalla justifica todo el trabajo de todos. No, porque los otros deportistas que ya estamos a punto de, por ejemplo, mi retiro, ¿quién viene atrás de mí? No viene absolutamente nadie, no tiene un plan de reemplazo. No, se fue fulano y yo, no, yo tengo a otro ya que lo va a reemplazar ahí, la categoría. Eso no existe aquí. Los deportistas pasan, pero el deporte queda. Pero tienes que seguir creando un legado para que los que se vayan no se sienten que no, que no hay nadie atrás de ellos. O sea, al contrario, mira, aquí tengo que cinco que van a salir a seguir dando la cara por el Perú. Pero no. Si no estuviera Mel Atencia, si no estuviera yo, si no estuviera David Vardalas, que ganó el bronce en Juegos Panamericanos ahora, si no estuviera Chueli, que está aquí, el levantamiento de pesas a nivel de mayores no existiría. Y eso es algo que a mí sí me preocupa. Quizás a la gente, a los dirigentes de allá afuera, no les importe, pero a mí sí me importa. Porque yo vivo aquí. Esta es mi casa. Como yo le dije a mis redes sociales, este lugar fue el lugar donde a mí me enseñó a sonreír. Donde lloré muchas veces. Por no salir las cosas como yo quería. Y yo sufro. Yo sufro cuando las cosas no están bien, porque los problemas me los hago míos, porque yo siento que soy parte de esto. Aunque ellos a mí no me crean que yo soy parte de la federación. Yo tengo desde un punto de vista diferente de las cosas, porque he tenido muchas bases de entrenamiento en otros lugares y he visto el trabajo que normalmente se hace en otros países. Y yo creo que si a la federación le diera la gana de hacer las cosas bien, trabajando desde las provincias, armando muy bien las bases, esto sería otra cosa. Gracias.